Sé que tú volverás cada vez que yo quiera Acabado en mi piel pasarás la vida entera Trata a ser malo de oculto la paz Que sigo yo quien te dejó Pero en el fondo sabes muy bien Que puedas por vivir Y aunque quieras intentarlo no puedes vivir Tú ya sabes que en el fondo te quieres ahorrar a mí Y tú volverás, volverás a mi lado Aunque digas que no estás enamorado Sé que tú volverás cada vez que yo quiera Acabado en mi piel pasarás la vida entera Tú ya sabes que en el fondo te quieres ahorrar a mí Y tú volverás, volverás a mi lado Aunque digas que no, aunque digas que no Aunque digas que no, aunque digas que en el fondo te quieres ahorrar a mí